y quedará disponible para que la veáis. Y bueno, simplemente paso a presentar a los ponentes, son Rosa María, Herbás, Raquel Tudela y José Mariano Luján y Elena Tiburcio, pues está trabajando y no ha podido, por desgracia, estar con nosotros. Pero ellos tres lo van a hacer estupendamente y nos van a enseñar cómo han hecho el Máster Online en Educación y Museos dentro de la Universidad de Murcia. Adelante. Hola, buenas tardes. Un saludo desde España, soy Rosa María, Herbás y nuestra exposición, la exposición de nuestra experiencia denominada Enseñanza Virtual usando Sakai a través del Máster Online en Educación y Museos la vamos a organizar en tres partes. En la primera, justificaremos por qué consideramos que esta experiencia es innovadora. En segundo lugar, diremos cómo Sakai nos ha permitido desarrollar esta innovación. Y en tercer lugar, dado que estamos en la quinta edición del Máster, haremos una valoración y daremos unas conclusiones y unas propuestas de mejora. Bueno, en primer lugar, el Máster Universitario en Educación y Museos, Patrimonio, Identidad y Mediación Cultural, es un Máster que se desarrolla totalmente online y que comenzó hace cinco años, en el año 2010-2011 y que obtuvo en el año 2012 la mención de honor en los premios Teaching with Sakai Innovation Award y que se diseña, desde su inicio, se diseña conociendo la plataforma Sakai, puesto que nuestra universidad ya había decidido utilizarla para generar la nueva aula virtual de la Universidad de Murcia. ¿Por qué consideramos que esta experiencia merece la pena compartirla con todos vosotros? En primer lugar, porque con ella hemos pretendido desde el principio la creación de una comunidad de aprendizaje rompiendo la dinámica de trabajo individual que caracteriza la enseñanza a distancia, la enseñanza individual. Y esto está siendo valorado bastante bien por nuestros alumnos. Además, porque todos los procesos de comunicación que se realizan en el Máster se hacen a través de Sakai, ya que esta plataforma nos permite realizar todos los procesos educativos que necesitamos. Es decir, que no estamos hablando de utilizar Sakai, la plataforma Sakai, en una sola asignatura. Nos estamos refiriendo que estamos implementando 14 asignaturas de un Máster oficial de la Universidad de Murcia a través de la plataforma Sakai. Además, simplemente para que tengáis un poquito más de conocimiento de cómo funcionamos y muy rápidamente deciros que en este Máster existen distintos roles que desarrollan distintos componentes del Máster. Desde tutores, coordinador de cada una de las asignaturas, los estudiantes por supuesto, el coordinador técnico, el profesor experto que ha colaborado en el diseño de los materiales y la coordinadora del Máster, que es la que organiza de forma general todas las asignaturas. Además, como va a comentar ahora Mariano, el Máster nos permite tener sitios distintos para cada una de las asignaturas. Sí, pues como muy bien dice Rosa, el Máster consta de tantas asignaturas. La implementación que tiene la Universidad de Murcia, que implementa la jerarquía de Sakai, nos permite tener un sitio de titulación y luego todos los sitios de asignatura, digamos que son sitios hijos de ese sitio de titulación. Además, puesto que estamos hablando de un Máster online y tenemos un cronograma donde las asignaturas se planifican para abrirse o para presentarse a los alumnos de manera secuencial, también la facilidad que ofrece Sakai para publicar y despublicar sitios, pues nos viene genial precisamente para que los sitios le aparezcan al alumnado de esa manera secuencial que comentamos. Por si alguien no sabe a qué nos referimos con la jerarquía de Sakai, aquí en esta captura podemos ver que nos encontramos en el sitio del Máster, que es la segunda pestaña empezando por arriba y en el menú de la izquierda podemos ver una herramienta que pone asignaturas y ahí aparecen todos los sitios hijos o todas las asignaturas que pertenecen al Máster. Esto clarifica mucho para los alumnos cuando acceden a la plataforma. Otro de los elementos que consideramos innovadores dentro del Máster es la necesaria formación tanto del profesorado como de los estudiantes del título durante todo el proceso de desarrollo del Máster. Así, el profesorado tiene una formación continua a través de sesiones prácticas, tanto en Sakai como en otras herramientas que estamos utilizando. Y en este sentido existe un compromiso por parte del equipo docente para hacer esta autoformación. Además, para la formación al estudiante, que no podemos realizarla en sesiones presenciales, pues lo que se diseñó desde un primer momento y empezó en la primera edición y se ha realizado en todas las ediciones, es un curso de iniciación que dura una semana, que se realiza en un sitio de Sakai, que es una réplica de los sitios que utilizamos para cualquiera de las otras asignaturas. Y durante este curso de iniciación, lo que hemos diseñado han sido una serie de actividades muy, muy, muy concretas, muy, muy sencillas, que pueden ser tan simples como cambiarse la foto de perfil, cambiar la información de tu perfil, acceder a recursos, copiar un documento y subirlo a una tarea, o sea, entregar una tarea, hacer un comentario en un foro, copiar un enlace, crear un grupo con los compañeros, pues todo este tipo de actividades lo que intentamos hacer es que reproduzcan los escenarios reales con los que se van a encontrar los alumnos cuando tengan que enfrentarse a una asignatura del máster. Entonces, básicamente, este curso de iniciación, nuestro principal objetivo es asegurarnos de que todos los alumnos llegan a la primera asignatura sin tener ninguno o los mínimos problemas técnicos que puedan tener con Sakai o con el aula virtual en este caso. Respecto a los contenidos, puesto que cuando se diseñó el máster, Sakai no tenía ninguna herramienta para generar contenido, bueno, miento, tenía la herramienta Melete pero no era lo que esperábamos, los contenidos se optó por desarrollarlos en HTML y aquí estáis viendo una captura del diseño que tiene, en todas las asignaturas siguen este patrón y entonces lo que hacemos es que alojamos los contenidos dentro de cada sitio de asignatura y lo visualizamos, o sea, el alumno lo visualiza a través de la herramienta Contenido Web. Esto al alumno le hace que realmente parece que todo está integrado para él y además, gracias a la funcionalidad que tiene recursos de que puedes ocultar una carpeta pero dejar, su contenido accesible a los usuarios, pues el alumno cuando accede a recursos, a la herramienta Recursos, no ve rastro de los contenidos. Únicamente puede acceder a ellos a través de la herramienta Contenido Web. Decir que los materiales son muy atractivos, los asesinos lo dicen los estudiantes, pues tienen hipervínculos, fotografías... Sí, están diseñados para ser un texto hipertextual, donde no solamente se estudia el texto, sino que también se aporten recursos diferentes que se encuentran tanto alojados en la red como subidos a la plataforma y además incluyen los diferentes iconos que faciliten la lectura y agilicen el estudio de los estudiantes. A continuación, nos vamos a presentar las diferentes herramientas que se incluyen en el área virtual y que utilizamos en el Máster de Educación y Museos, comenzando con las herramientas que utilizamos para la comunicación, que son los anuncios, los mensajes privados, la orla, el chat y la videoconferencia. Decir que esta comunicación es horizontal y vertical y hacer hincapié en que se utilizan tanto para el desarrollo de las asignaturas como en las tutorías, para los que tienen bastante aplicación. En primer lugar, la orla, que está vinculada con la herramienta de perfil del alumno, permite a todos los usuarios que están en el aula virtual, tanto los alumnos como los docentes, conocer tanto los datos personales como profesionales o académicos de todos los estudiantes y tener una imagen con su foto de perfil, una imagen de cada uno de ellos. Se puede decir que es la primera presentación que tienen entre ellos y la forma que tienen de poner caras a todos los usuarios que integran la plataforma. Aquí, a modo de anécdota, hemos notado que desde que la fotografía o la información de perfil se ha incluido en las herramientas como foros o mensajes privados, antes, en ediciones anteriores, teníamos que ir detrás de los alumnos diciéndoles que subieran su foto de perfil o hacíamos hincapié en que lo hicieran. Y ahora, prácticamente, en cuanto ven que todos los compañeros comentan en foros y tienen su foto, pues todos quieren tener su foto y se la ponen ellos directamente. En segundo lugar, tenemos la herramienta de anuncios. Es una herramienta controlada por el docente donde se realizan tanto las bienvenidas de las asignaturas como se ofrece información desde el máster o de las diferentes asignaturas. Es la herramienta que se utiliza para cualquier notificación oficial que se quiera hacer dentro de la aula virtual. Desde la coordinación del máster es una herramienta muy útil porque desde el sitio del máster permite enviar información a todas las personas implicadas en el desarrollo del mismo y nos permite, además, planificar y programar con tiempo la apertura del anuncio y la comunicación, por lo tanto, a cada uno de ellos. En tercer lugar, los mensajes privados. Se hace una comunicación más directa e individualizada con cada uno de los alumnos, aunque también permite el envío de mensajes por grupos, por ejemplo, y es donde se realiza en mayor medida la comunicación que se hace en la tutoría, la resolución de dudas o cualquier incidencia que se pueda producir durante el transcurso de la asignatura o del máster. En este sentido, es muy útil que esta herramienta permita enviar copia por correo electrónico a aquellos docentes que normalmente están más atentos al correo electrónico porque el salto es inmediato y, por tanto, la respuesta también lo puede ser. Aunque también hay que decir que para los estudiantes es como suple al correo electrónico. Acuden antes al mensaje privado que al correo electrónico porque ven que la comunicación es más directa y más rápida. O sea, la respuesta es prácticamente instantánea. Por último, tenemos la herramienta de videoconferencia, que es una herramienta externa a la plataforma de Sakai, aunque para los estudiantes se incluye como una herramienta más ya que el aula virtual permite incluirla dentro de su barra de herramientas. Permite la comunicación sincrónica y directa entre el docente y el alumnado y es la forma más rápida que hay de comunicación donde se resuelven las dudas o cualquier... La primera presentación de la videoconferencia o sea, de la asignatura o cualquier información que se quiera dar o cualquier interacción directa que se quiera hacer con los estudiantes. Yo apuntaría también que la experiencia que estamos teniendo en estas cinco ediciones, la videoconferencia se ha convertido en una herramienta bastante potente para comunicarnos directamente con los alumnos y para resolver todas aquellas dudas que normalmente le crean inquietud. La utilización de estas herramientas la hacemos siempre en todas las asignaturas, pero se está utilizando fundamentalmente en la actualidad con el mayor número de veces por parte de la coordinación, como digo, para atender a las necesidades de los estudiantes. La Universidad de Murcia tiene Adobe Cone, pero utilizamos una herramienta Contrip de Sakai que permite la integración entre Sakai y Adobe Cone. Por otro lado, utilizamos diferentes herramientas para realizar la evaluación del estudiante. En estas herramientas se incluye la herramienta de tareas, la de foros o la de la wiki, que en nuestro caso utilizamos el OAE. En cuanto a la herramienta de tareas, evalúa el progreso que tiene el estudiante, ya que tiene que incluir todas las tareas que realice independientemente de la herramienta donde se haga la tarea en sí o la actividad en sí. Permite al alumno incluir tanto texto como enlaces, como a juntar cualquier documento. Y al docente le permite realizar el comentario de la tarea y cualquier valoración que quiera hacer al docente. Sí, para nosotros esta herramienta y para la coordinación de la asignatura y del máster y todo eso, esta herramienta la utilizamos como una herramienta que indica el progreso de los alumnos. Porque, por ejemplo, en este caso podemos ver ahí que son 43 alumnos, entonces cada entrega que ellos van haciendo va aumentando el numerito en la última columna, entonces sería 43.1, 43.2. Entonces, para tener una visión global de cuántas entregas se han hecho para cada actividad y todo eso, utilizamos esto. Y siempre hemos echado de menos en Sakai una herramienta, y muchos alumnos lo han dicho, que indique el progreso de la asignatura que lleva cada estudiante. O sea, el porcentaje tiene completado. Tal y como ha comentado David Manjón en la primera presentación que se ha hecho hoy en estas sesiones en español, y estamos totalmente de acuerdo en que sería una herramienta muy interesante para desarrollar en Sakai, algún tipo de barra de progreso dentro de una asignatura. Por otro lado, encontramos las actividades de foro que permiten generar debates entre los estudiantes y aportar además de los foros por actividades, que pueden crear tanto foros como el docente de SIDA, o duplicar incluso foros ya existentes, como la creación de foros generales donde se resuelvan dudas o se aporten recursos. Además, tiene una aplicación donde se pueden ver las estadísticas y ver cuáles son las aportaciones hechas por usuario, no solamente por el foro creado, y ver tanto el número de aportaciones como cuándo las he hecho, y verlas por todas ellas por usuario. Respecto a la wiki, bueno, esto es un debate que podría ser eterno en el foro, pero durante las dos últimas ediciones hemos utilizado la wiki que trae Sakai, y este año por primera vez, bueno, debido a que tuvimos varios problemas el año pasado, hemos decidido, ya que la Universidad de Murcia ofrece el OAE a sus miembros, a su comunidad universitaria, pues hemos decidido probar este tipo de actividad, que lo hemos denominado wiki, aunque no sea una wiki, los alumnos se dividen en grupos del OAE y luego trabajan en un documento compartido, parecido a una wiki, pero no iba a ser una wiki, y bueno, si queréis más información sobre esto, pues lo podemos abordar más adelante, pero como veréis al final de la presentación, el resultado está siendo bastante, bastante más positivo de lo que nosotros incluso nos esperábamos. Respecto a las calificaciones, utilizamos en la Universidad de Murcia a Great Book 2, y esto, pues en principio a nosotros nos viene genial, que Great Book 2 ofrezca la posibilidad de hacer calificaciones ponderadas por categoría, ya que, pues eso, como podéis ver aquí en este ejemplo, pues se suelen dividir en grupos, actividades por un sitio, auditoría, portafolio, actividad global, incluso en alguna otra asignatura se podría evaluar alguna otra cosa más, y la herramienta permite ponderar todo eso y generar una calificación final del estudiante. En cuanto a la evaluación, comentar que tanto la herramienta de tareas como la de foro, permite que el docente y el tutor le haga el feedback al estudiante sobre las aportaciones que ha realizado. Sí, además, con mensajes privados se pueden ampliar estos comentarios o resolver cualquier duda de la evaluación que se realice a los estudiantes. Finalmente, desde la primera edición del máster se diseñó un cuestionario de valoración del título por parte de los estudiantes, que ha sido cumplimentado en cada una de las asignaturas, y en la actualidad estamos también utilizando una herramienta, la herramienta de exámenes de la Universidad de Murcia, para la valoración del título completo. Y aquí, pues intentando llegar a alguna conclusión, pues así como con respecto a Sakai, pues en principio durante estos cinco años, yo creo que ya, y por el feedback que hemos recibido de todos los estudiantes, pues creemos que Sakai es una herramienta totalmente válida para realizar una educación online en educación superior de calidad, porque las herramientas, pues permiten realizar prácticamente todo lo que se necesita. Aunque sí que somos conscientes de que si se quiere trabajar o se quiere avanzar en cuestiones de trabajo colaborativo, sobre todo entre estudiantes, o fomentar más la comunicación bidireccional entre profesorado y estudiante, pues hay que recurrir a veces a herramientas externas, lo cual no es ningún problema, ya que Sakai se integra perfectamente con cualquier tipo de herramientas de las que hay ahora mismo en el mercado. Dicho esto, queremos resaltar también la importancia que tiene el compromiso del profesorado en una formación permanente que permita el desarrollo y la actualización siempre, permanentemente, de las herramientas que hacen que Sakai sea tan flexible y tan adaptable a las necesidades del profesorado. Asimismo, también detectamos que no solamente es el profesorado, sino indudablemente los estudiantes los que tienen que recibir desde el inicio del título una formación, un curso cero, que les haga que su rendimiento sea mejor y que puedan dedicarse a tareas realmente de aprendizaje en lugar del manejo y la utilización de la aula virtual, en este caso de Sakai. Por lo tanto, creemos que la plataforma de la aula virtual nos permite la configuración de esta comunidad de aprendizaje fundamentada en la comunicación y dentro de un espacio abierto, reflexivo y colaborativo, teniendo en cuenta la importancia de los cambios que se producen en la tecnología y la necesidad de actualizarse y mejorarse con cada edición. A modo de ejemplo, queremos poner las últimas, las dos respuestas de los alumnos, las dos valoraciones que los alumnos han hecho a la utilización de la aula virtual en la primera y la segunda asignatura del máster de esta quinta edición. Como se puede comprobar, de las respuestas recibidas, la mayoría de ellas son bastante proclives a decir que no existe ningún problema y que el manejo de Sakai para ellos es bastante intuitivo a partir de la mediación que se hace por parte de los expertos y a partir del trabajo que el profesorado hace, tener una formación requerida. Os van, os queda nada, tendréis que ir acabando ya, por favor. Sí, ya nos queda, bueno aquí simplemente, como esto lo colgaremos ahora, pues era compartir con vosotros pues también las respuestas del alumnado referente al OAE, que les hemos hecho una serie de preguntas y nada, ya como os digo, esto lo podéis comprobar ahora, pero vamos, han sido bastante, bastante positivas. Ya os digo, más de lo que esperábamos en un primer momento. Pues muchas gracias y un saludo. Estamos a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta. Vale, tengo cuatro preguntas apuntadas que os voy a mandar ahora por correo para ponerlas en el foro, las respuestas. Las voy a leer en voz alta, así que quedan grabadas aquí y la gente también la puede saber. Son, bueno, la primera, ¿a qué herramienta usáis para la videoconferencia? Que lo habéis, le he contestado yo también por dentro, pero bueno, podéis hablar sobre eso. Si integráis OAE con Sakai-CLE o lo manejan de manera independiente, es decir, si hay alguna integración. Si esa, pone, si la instanciáis en Sakai con web content. Es decir, si metéis Sakai OAE, me imagino que la pregunta es sobre eso dentro de... Sí, así lo hacen, pero bueno, luego podemos hablarlo más sencillamente. Y luego, ¿qué problemas presenta la wiki de Sakai y qué mejoras introduce el OAE en ese sentido? Esas son las preguntas, os las envío por correo, las podéis poner en el foro y las contestamos allí. También, ahora os estamos viendo otra vez. Vale, pues muchas gracias a todos. La verdad es que... No sé si hay tiempo de contestarlas, porque... Bueno, ahora es la hora de comer, ¿no? Me parece. En la hora de comer oficial del máster, si no me equivoco. Vale, va a las nueve de la mañana. La pasamos al foro, sin problema. Vale, lo que quieras.